¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Disculpen mi voz, pero estoy un poco engripada y tuve que grabarlo así, no me quedó otra. La verdad que estos cambios de clima me están afectando bastante, pero bueno, ya me voy a recuperar. Espero que hayan tenido una linda Semana Santa junto a su familia, que la hayan disfrutado y hayan descansado, que eso es lo principal, ¿no? En un feriado tan largo, lo principal es descansar, viene muy bien. Hoy les traje una receta que les va a gustar mucho porque es re económica, es práctica, es fácil. No tienen excusa, la tienen que hacer. Es la famosa leche de almendras. Miren si no se era rica, era un litro, estaba por acá. Y ya nos tomamos todo esto en mi casa. La verdad que es lo más. Le puse un poquito, tiene como un gustito a vainilla, porque le puse esencia de vainilla. En Argentina no te venden el litro de leche de almendras, sino que te venden el medio litro. Y es muy caro comprar una botella de medio litro, o sea, lo que sale... Yo no consumo leche de almendras por ese tema, porque es muy cara en Argentina. No es en otros países, yo sé que tengo un montón de fans de otros países. Así que me comentan abajo cómo es en su país. Pero en Argentina, sinceramente, es muy cara. Y este litro de leche de almendras, les voy a decir que sale la mitad de precio que el medio litro que te venden en cualquier dietética. No tienen excusa, ya está, ya. Mañana van, se compran las almendras y la hacen, porque está muy buena. Aparte de ser rica, es muy nutritiva, ¿sí? Y para veganos viene bárbara, como anillo al dedo. No me quiero olvidar de decirles esto. Es como un 2x1 esta receta. Porque no solamente hacen la leche de almendras, sino que con lo que les sobran pueden hacer la harina de almendras. Está buenísima. O no, diganme. Ya con todos los que les dije, listo, la van a tener que hacer. Los dejo con la receta de la leche de almendras. Bueno, para comenzar vamos a activar las almendras. Quiere decir que las vamos a dejar remojando por al menos 6 u 8 horas. Lo que pueden hacer es dejarla remojando toda la noche y al otro día hacen la leche de almendras. El agua donde estaban remojando las almendras la vamos a desechar. Al remojar las almendras, éstas se van a volver mucho más fáciles para digerir y las vitaminas y los minerales que están presentes se van a absorber con mayor facilidad. Ya activados los 100 gramos de almendras las vamos a poner en la licuadora. Una vez que está el agua y las almendras lo vamos a licuar más o menos hasta que las almendras estén bien procesadas. Se van a ir dando cuenta que la leche se va poniendo más y más espumosa. Una vez que más o menos está, yo ahí recién le agrego la cuchara de esencia de vainilla y sigo licuando. Una vez que ya licuamos todo vamos a filtrar la leche con un filtro de tela para café que lo consiguen en cualquier supermercado y es súper económico. También pueden utilizar los filtros para leches vegetales que lo venden en las dietéticas, pero para mí son muchísimo más prácticos este tipo de filtros. De esta manera se va a ir filtrando la leche de almendras. Los desechos de las almendras van a quedar adentro del filtro, que es lo que luego vamos a utilizar para hacer la harina de almendras. Lo que es escrito para ir filtrando la leche más rápido es ir exprimiendo el filtro de esta manera, si ven bien. Para también sacar toda la leche y que les quede el litro que verdaderamente es. Una vez que terminamos de filtrar la leche, lo vamos a pasar a un recipiente de vidrio preferentemente para conservar en la heladera. Esta leche dura alrededor de 3 o 4 días. Y listo, ya tienen su propia leche de almendras para cortar el café a la mañana y para hacer futuras recetas que yo subo en mi canal. Así que estén atentos. El siguiente paso es secar la harina de almendras. Lo que yo les recomiendo es que con los dedos vayan como separándola. Preferentemente la pongan sobre papel para hornear, sobre una fuente, porque esto va a ir al horno hasta que ya vean que la harina se secó. Una vez que ya está seca, ya está lista para que la guarden en algún recipiente cerrado y la utilicen en alguna futura receta. Bueno, esta fue la receta. Espero que la hayan disfrutado y que la hagan porque es muy rica y es muy fácil. Así que no tienen excusa para hacerla. Si el video les gustó, por favor, ponganle deditos arriba, porque realmente le ayuda a mi canal. Si ustedes no están suscriptos a mi canal, lo hacen ya mismo. Y aprovecho para agradecerles porque ya somos 2.800 suscriptores. Esto se viene para arriba. La verdad que estoy muy contenta. Así que, nada, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre que subo un video. Si ustedes no me siguen en mis redes sociales, lo hacen ya mismo, se las dejo por acá. Van y me siguen, porque yo ahí también subo un montón de tips importantes para vivir una vida fitness. Un montón de ejercicios, recetas, de todo. De todo que les va a super servir si están recién empezando este nuevo camino. Así que los dejo. Pero bueno, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Disculpen que desaparecí un ratito, pero estuve con un montón de temas complicados personales. Pero yo estoy aquí de nuevo, como siempre vuelvo yo. No es que me voy para siempre. Así que los voy a dejar y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero!